Esta semana vamos a reflexionar sobre el trasplante de cabeza, los antecedentes realizados en plena guerra fría entre Rusia y Estados Unidos y la actualidad con el neurocirujano italiano Sergio Canavero que con un equipo de cirujanos chinos dice haber realizado el primer trasplante de cabeza con éxito en humanos, pero si hasta ahora nunca habías oído hablar de todo esto no te preocupes porque yo te lo voy a explicar, sígueme Muchas gracias por visitar este canal El Observatorio del Ciberespacio un canal de noticias, personajes y estrategias relacionadas con el ciberespacio donde al amparo de la libertad de expresión podrás crearte tu propia opinión y seguir creciendo Quien te habla es Javier Balana, investigador y divulgador Permíteme que te recuerde que para no perderte ninguna de las siguientes píldoras informativas solamente tienes que suscribirte y darle a la campanita No te olvides de darle a la campanita ya que sirve para que puedas recibir las notificaciones También agradecerte que si te gusta el contenido me des un like ya que esto favorece el posicionamiento del vídeo en Youtube Bien, observando las búsquedas de información en Google Trends sobre el término trasplante de cabeza podemos observar como tiene interés en todo el mundo pero principalmente en Guatemala, Chile, Venezuela, Perú, Argentina y también en España, México, Colombia y Estados Unidos Como es habitual en este observatorio vamos a ver el esquema de la presentación En el punto primero veremos antecedentes En el punto segundo la actualidad y en el punto tercero las conclusiones Como es normal empezaremos por el punto primero, los antecedentes Históricamente el trasplante de cuerpo se ha popularizado como trasplante de cabeza por lo que utilizaré este último término La carrera por lograr el primer trasplante de cabeza nos recuerda la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría Este tipo de trasplante implica decapitar al paciente Se desconoce si algún ser humano vivo ha sido sometido a esto pero sí sabemos que se ha realizado con perros, monos y ratas En 1954 el científico soviético Vladimir Demihov llevó a cabo el primer trasplante de cabeza conocido al intercambiar las cabezas a dos perros experimento que volvió a repetir en el 59 y que fue un gran éxito al lograr que el animal fuera capaz de oler, gustar, oír ver e incluso tratar de morder a un empleado En esta operación cauterizaron arterias y venas mientras cortaban la cabeza para evitar la hipovolemia También conectaron el cerebro a un suministro de sangre para mantenerlo químicamente con vida El animal sobrevivió algún tiempo después de la operación En el 70 el doctor Robert White logró trasplantar con relativo éxito la cabeza de un simio en el cuerpo de otro pero no logró conectar el sistema nervioso por lo que también quedó tetraplégico Posteriormente el investigador chino Xiaoping Ren de la Universidad de Medicina de Harbin en el 99 había realizado el primer trasplante de mano a Matthew Scott También experimentó con ratones a los que les trasplantó la cabeza y que sobrevivieron durante un día Punto segundo, la actualidad El neurocirujero italiano Sergio Canavero miembro del grupo de Neuromodulación Avanzada de Turín parece liderar este campo después de haber anunciado en el 2017 el primer trasplante exitoso de cabeza entre dos cadáveres humanos Añade que la operación se realizó durante 18 horas y en ella conectaron la médula espinal, los nervios y los vasos sanguíneos de la cabeza de un sujeto al cuerpo del otro Finalmente según Canavero estimularon los nervios y funcionó Sin embargo, la comunidad científica se encuentra dividida argumentando que los datos empíricos obtenidos de la estimulación nerviosa de un cadáver no pueden ser considerados como concluyentes Punto tercero, las conclusiones Hasta la actualidad todos los intentos en animales han acabado con éxitos parciales logrando poner cabezas a cuerpos distintos pero nunca logrando unir la médula espinal con lo que se les condenaba a quedar tetraplégicos y además se morían a poco tiempo Para superar esta situación habría que descubrir una nueva tecnología que permita reconectar los miles de nervios contenidos en los dos muñones de la médula espinal Por otra parte, parece que sí están logrando éxitos en mantener la temperatura y oxigenación del cerebro, además de superar el rechazo Hay que destacar que cuando se superen los impedimentos críticos de este tipo de trasplantes veremos tratar las lesiones medulares de paraplégicos y tetraplégicos lo cual sería un auténtico hito en la medicina Pero en mi opinión, mientras no lo veamos eso significa que los trasplantes de cabeza todavía no son una realidad En cualquier caso, Canavero, al que mucha gente apoda cariñosamente como el Dr. Frankenstein ha anunciado que el trasplante de cabeza en humanos vivos es algo inminente Sin embargo, las cuestiones éticas, morales y religiosas que se derivan de todo esto darían para hacer otra píldora informativa Bien, si te ha gustado este vídeo, aunque solo sea un poquito, dame un like y recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna de las próximas interesantes variadas pero sobre todo breves píldoras informativas y todo esto ya sabes, te lo cuento porque en el ciberespacio no existen las fronteras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!